Hola chicos, hoy estaremos hablando de Vectrus Inc. Vectrus Inc. fue fundado en el año 2014. Código de Vectrus Inc. BBX. Precio de inversiones de BTCM 39,59 dólares. CD Central, Colorado. Gráfico de precio histórico de Vectrus. Si estás aprendiendo sobre el mercado de valores como yo, suscríbete. Asegúrate de revisar la descripción del video para más información.